hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a continuar reaccionando a Mónica Naranjo esta artista tan versátil que descubrimos si bien tiene una trayectoria enorme o sea muchos años de carrera es muy profesional tiene temas temasos que fueron un hit total yo no la conocía ahora al estar viendo acá en España me la recomendaron la empecé a descubrir de a poquito y hoy vamos a reaccionar un tema que no tiene mucho tiempo de haberse creado un tema bastante fresquito si lo comparamos con el resto de temas que estuve reaccionando vamos a reaccionar a hoy no never truce a stranger entre paréntesis no sé por qué está en inglés pero bueno vamos a ver qué con qué nos sorprende en este caso porque es es como le dije es tan versátil que creo que me puede sorprender con cada una de las canciones que escuche ella así que vamos con una nueva video reacción musical ah pero escúchame es como que es muy roguera ella me encanta yo Amado en la paz, amado en la guerra Sólo para regresar ¿Dónde estás tú? Y yo me sentí una mierda, pero hoy no Che, me está dando ganas para el gimnasio esto, boludo, es que increíble Me sentí sin fuerzas, amado y no Che, no sé por qué, pero a ver, corríjame ese mismo Pero las canciones de Mónica Navarro tienen... No, Mónica Navarro, cualquiera Las canciones de Mónica Naranjo tienen como una energía positiva Que te eleva, que te eleva, que te da... No sé, es como que me llena de energía ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo me sentí una mierda, pero hoy no Uy, me la voy a descarar toda Quiero que está muy buena para correrla Tiene que estar en mi lista de Rumble qué potencia me hace acordar a una cantante argentina que se llama Patricia Sosa así muy el palo del rock con una voz terrible he encontrado en el instante y la eternidad almas de piedra en estatuas de sal huellas que fueron quedando atrás y gloria y derrotas y rotos que quieren amar te busco en mi paz te busco en mi guerra y hoy solo quiero escapar adonde estas tu yo me santo y no que lindo es ir cantando en el auto por favor santo que no lo vio no 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 verdad la verdad que es una genia una genia una genia tiene este power esta potencia este este rock tiene todo lo que a mí me gusta o sea es increíble realmente es increíble estoy muy feliz muy feliz al fin estoy encontrando una conexión no sólo con conmigo mismo con mi yo interno sino con la música que escuchaba desde muy pequeño acá en españa y me pones feliz me pones feliz me pasa se pasa esto tanto con mónica naranjo como con diario navarro esas son dos artistas que estoy descubriendo y me vuelven loco me encanta me encanta más allá de todo lo que es contemporáneo y los artistas nuevos que la verdad también son muy buenos no hay por qué no hay por qué desprestigiar los apuntó no pero que tampoco desprestigiarlo es solamente que realmente me pone muy feliz encontrarme con estos pedazos de artistas son una locura y nada gracias gracias a todos pero a todos los que me dejan sus comentarios que me recomiendan temas nuevos para poder reaccionar les pido decían así que me siguen comentando me sigan aconsejando temas para reaccionar así voy descubriendo estos artistas talentos que tienen acá en españa si no me estás siguiendo si no estás suscrito a mi canal te pido por favor que te suscribas porque a mí me ayuda muchísimo realmente y nada nada más que gracias les gracias no sé mejor referirse esta de esta canción me dejó muy feliz muy contento así que bueno amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch ¡Gracias!